TIGO apoya al sistema educativo regional con clases virtuales sobre formación digital. El primer Congreso Internacional de Educación Digital Inspira Online, que se desarrolla en coordinación con la Fundación Villa Labia You, será transmitido por redes sociales. Expertos de ocho países, capacitarán a docentes, técnicos educativos y facilitadores. La Compañía de Telecomunicaciones desarrolla esta iniciativa en el marco de su programa Conectat Arroba Seguro. El propósito es apoyar al sistema educativo regional que al igual que muchos otros sectores, ha sido afectado por la crisis sanitaria. TIGO abre sus plataformas digitales y se une a la Fundación Villa Lab, Business Innovation Institute of America, para desarrollar el primer Congreso Internacional Online de Educación Digital en situación de crisis, que beneficiará a cinco millones de maestros y maestras de Latinoamérica. Este evento llamado Inspira Online, contará con la participación de expertos que capacitarán a docentes de Bolivia y la región, en el uso de plataformas virtuales para impartir clases a distancia. Desarrollamos esta iniciativa en el marco del programa Conectate Segura Arroba, para hacer frente a la urgente necesidad de brindar herramientas digitales a los docentes de Latinoamérica, para que así puedan impartir sus clases a distancia, mientras dure la emergencia sanitaria en la que debemos quedarnos en casa, aseguró María Laura Mendoza, gerente de marca y comunicación institucional de TIGO Bolivia. TIGO apoyará las conferencias y entrevistas gratuitas de una hora con cada experto. La idea será abordar temáticas prácticas para que los educadores se conecten fácilmente con sus estudiantes durante la cuarentena y que las clases no se interrumpan, añadió. Esta iniciativa organizada entre TIGO, IU y la Fundación VIA Lab, se transmitirá a través de YouTube, Facebook e Instagram. Se espera llegar a cinco millones de personas de forma directa y a dos millones de internautas, de manera indirecta, en la región. El taller en línea se desarrollará el 4 y 5 de abril, de 10 a 20 pm. Educación 2.0 como pilar fundamental de este momento crucial, educación competencial del saber al saber hacer, tres pasos para crear una escuela cerebrocompatible, entre otros temas, serán abordados por Jurgen Klarik, Estados Unidos, Elsa Punset, España, Pilar Sordo, Chile, Lucrecia Pratt, Argentina, Germán Veínez, Argentina, Josué Moya, Perú, Santiago Moll, España, Luis Bretel, Perú, y Mauricio Benoist, Argentina. La moderadora del evento será Verónica Ospina, Colombia. La plataforma en la que se puede seguir el evento es el canal de YouTube de VIA Lab, www.youtube.com weblink. En el actual contexto de pandemia global y cuarentena, Tigo desea seguir aportando a la educación mediante sus programas de responsabilidad corporativa y las herramientas digitales con las que cuenta. La compañía busca que las plataformas virtuales hagan más fácil y efectivo el trabajo de los educadores. Si desea ser parte de este programa o tener mayor información, pueden comunicarse a los números 77.250.070-71.522.296.